Joder Jack, me da igual que tengas diarrea Amigo, Hacho, con que te estabas cagando Ya decía yo Chicos, os lo juro que me estoy cagando Me estoy cagando todo en entrenamiento ¿Qué? Ya podías haber ido al baño antes de entrenamiento Me suda la polla, bola de sebo Necesito esa super técnica antes de la final ¿Te ha quedado claro? Chacho, ese tampoco es así, que se está cagando el niño Hombre, un poco con presión, eh Oye, Axel, no seas así Me gustaría verte a ti haciendo el tornado de fuego lleno de mierda, eh Venga, va, chavales Yo lo intento por vosotros Chuta, Axel Voy, cara alfombra Dios, se asoma la tortuga, Axel Madre mía, pues sí que vais jodidos Si encima el gordo se va cagando por ahí Dudo mucho que podáis ganar aquella final contra los gafotas No me miras tanto, Mark Sé que estoy buenísima Calla cachonda Ay, tranquilo, Calvin Además, tú no me rayas Sé que el año pasado estuvimos ahí todo liado, todo enrollado Pero la verdad que me da igual ¿Sabes lo que he descubierto este verano? Que tu verano me gustan las pichulas Sí, me encantan las pichulas Bueno, Mark, eso no lo decías cuando te estrujaba el pirulín como si fuera un polo flash Capitán, me gusta mucho que discutáis Pero yo me sigo cagando A ver, cállate, bola de bolos Lo primero, me da igual Deberías haber ido antes del entrenamiento Ahora te vas a poner un entrenamiento especial Para ver si puedes aguantar la mierda Y poder hacer ya la putísima super técnica, Jack Chacho, a ser cálmate, hombre, cálmate Mira, Jack, sorpresa ¿Pero qué coño hacemos en una piscina, Mark? Te lo juro, por Dios, se me va a salir la mierda Ay, ay, ay Pero que esto está muy alto ¡Me caigo! ¡Soy su normal! ¡Ay, Dios! Madre mía, Falete Sí que vamos a tener lo difícil contigo Ay, ay, por Dios Que me sigo cagando, Mark Que me cago mucho Y encima los niños se están comiendo todos los peos Ay, Mark ¿Por qué me subes aquí y llévame al baño? Bueno, Mark Ya he metido las latas del colocado aquí Pero no entiendo por qué se tiene que subir el gordo este Mira ya, lo que no puede ser Es que tengas ya 20 años Y te cagas encima Así que esto es un entrenamiento especial Te subes la lata del colocado Y con el colocado Te aguanta la mierda esa que lleve Mark, sigo sin entender Por qué vosotros podéis ir al baño Y yo no Yo solo estoy aquí Porque me encanta verle el culo a Axel ¿Te gusta mi nuevo tinte? No, Axel, no No es natural Madre mía, pasa de mí Mira, Jack Por mis muertos Que a ti sé que te quitan las ganas de cagar Esas que tienes, hombre Que estamos en mitad del partido Y no te puedes cagar Que eres defensa, hombre Yo me quedo ahí a dos velas Parándome las todas, cabrón Pues yo voto por dejar al gordo aquí Y no salvo más flurry Venga, Axel Que te quito todo el culete ¡Sí! ¡Ay, cabrones! Pero pillarme un Big Mac, hombre Aunque sea... ¡Ay! ¡Me he caído! Ya están los soprapollas estos entrenando Oye, Bobby ¿Es cierto que la tienes larguísima? Pues claro, Silvia ¿No ves que estoy chupado? Estoy como una raspa Pero al rey no les encanta Bobby, sómame el coño Joder, mira que son malos los cabrones Parecen el equipo del pueblo ¡Ay, tu muerto, primo! Joder, realmente cada vez que los veo Me da angustia ¿Y por qué estoy hablando? ¿Estoy hablando sola? Bueno, menos mal que me escucha el chofer Mark, ¿por qué me dejaste por las pichulas? ¡Ay! Y después de entrenamiento ¡Una buena pichula! ¡Ay! Creo que sufre de autismo Ay, es que soy un desgraciado Pero Mark Tú piensas que con dos kilos de mierda Yo puedo saltar Venga, tontico, Hacho Deja de llorar tanto Venga, deja de llorar tanto Que estás todo el día llorando Venga, tú lo que tienes que hacer es saltar Saltar Que para eso vides dos metros, cabrón Pero no es normal, Mark Me llevo quejando todo el día Y cada vez que recuerdo La vez que por casi me cago en el aire Me entra en escalofríos No puedo, no puedo Necesito ya tirar el ñordo Ay Ay, que lo juro por mi madre Que como nadie me mire Suelto el ñordo aquí En mitad de los matorrales Me da igual No me joda que hay gente Pues nada Como el gordo de mierda este no salta Me tocará a mí Dios, joder Vaya hostia Me acabo de partir la tibia Dios, qué dolor Pero por qué me toca entrenar yo Parezco masoca El Axel a este también le falta una pichina al cabrón Una primavera por lo menos Mira Mira que se va Que se va a fracturar el tobillo Axel Por Dios, cabrón Que a este paso va a terminar en la UC Mark, vamos Joder, ya está el gordo este otra vez aquí Ah, vale, ¿qué es Mark? ¿Eh cómo estamos, pelo blanco? Mira, escúchame Tú tienes que tener paciencia con el gordo Si hoy ha pasado un día de diarrea Que tú sabes con los lasantes y tal Venga, yo te animo Que se la fracture Que se la fracture Venga, sé, tú puedes Ay, pues nada Mientras esto estaban haciendo el mongolo Yo me cagué en un matorral